Estás de servicio y tomás papusa Bajas de patrullero con la carretilla Repersecuta, chamulla, todo trabado Salta la ficha, pero cuando estás Borra basura, que andas torpando juntas Borra basura, que andas torpando frula Vos andas con la carretilla Ya se maldita, vos andas Borra basura, que andas torpando juntas Borra basura, que andas torpando juntas Borra basura, que andas torpando Sentinel Los andas torpando juntas Borra basura, que andas torpando juntas Borra basura, que andas torpando juntas ¡Gol....! de la liga civilization ¡Gracias!